Me hicieron un permaban por unos errores en SMM Gameback. ¿Qué puedo hacer? Voy a arruinar SMM Mobile Recreation. Ja 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 ja. Pero primero hay que llamar a Carlos. Hola Carlos. Hola José. ¿Quieres arruinar el servidor de SMM Mobile Recreation? Sí, lo quiero. Lógica de Plotagón y Discord despega un asalto a SMM Mobile Recreation. Bien, 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 ya está arruinado. Vamos a ver mi servidor favorito. It was Jose. I'm going to call the server administrator. Después de que llamó al servidor del administrador, esto pasó. Enrique called me that he hacked the server. Oh, 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 oh. That's all. I am going to punish Jose for what he did. José que hiciste al servidor vamos a casa José eres castigado José eres castigado Eres castigado por una semana y vete a tu cuarto Guaee Gua Para Voy al concierto te veo a las 7 Pues adiós Vamos a ver la televisión ¿Qué es esto? Te metí a la tele usando la lógica de Plotagón y te voy a pegar No por favor Eso es todo Voy a llamar a Miguel Miguel José me peleó castigalo Seguro Oh 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 Ok Bye José peleó con Pompom Vamos con José a castigarlo José eres castigado José eres castigado Eres castigado por una semana por pelear con Pompom y vete a tu cuarto Gua 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 guaja Gua gua guaja La que sigas disfrutando la experiencia de José es castigado Es patrocinado por el servidor SMM Mobile Recreation Ve al link en la descripción del vídeo para unirte la mejor experiencia del servidor de games en el juego Éverta Distribuo Qua guajol Qua guajol Qua guajol